Y nos encontramos en Jumilla, donde alberga la sede del Consejo Regulador de la denominación de origen Jumilla, sinónimo de vinos de buenos caldos y también hoy de solidaridad, ya que el Consejo Regulador ha donado a Cáritas Interparroquial de Egin y también a Cáritas de Jumilla 5.250 euros a cada una de estas dos entidades para que continúen con esa solidaridad, con esa ayuda, ese apoyo a los más necesitados. Vamos a ver la rueda de prensa que ha dirigido el presidente del Consejo Regulador de la denominación de origen Jumilla, Silvano García. Muchas gracias por acompañarnos un año más en este evento que tenemos anualmente, que desde el Consejo Regulador de la denominación de origen Jumilla nos gusta poder repetir y compartir. Este año es la edición número 12 que llevamos ya realizando esta labor, en la que gracias a las ventas de nuestras botellas podemos contribuir un poco con asociaciones y poder devolver también al territorio del que formamos parte ese pequeño beneficio y contribución. Daros esta mañana las gracias a Cáritas Jumilla y a Cáritas Interparroquial de Egin que nos acompañéis. Ya llevamos varios años colaborando con vosotros y, como decía, nos gusta, y más las fechas en las que vienen ahora, poder tener esa pequeña aportación, pues también en un tiempo como el que estamos viviendo estos últimos años, que creo que cualquier contribución que hagamos es muy positiva. Y por eso desde el Consejo Regulador y desde las bodegas, que al final son las que ponen cada botella de Jumilla en las mesas, pues el saber que con cada botella de la dejo Jumilla que se consume, pues se contribuye a asociaciones como las vuestras, que hacen esa labor tan importante, pues nos llena la verdad de orgullo. Bueno, pues Irene, Mateo, que estáis esta mañana, que nos acompañáis aquí, pues nos gustaría que nos contarais ahora un poco vuestra labor durante este año y eso yo os paso la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, en nombre de Cáritas Jumilla, una vez más, como ha dicho el presidente Silvano, son 12 años ya los que comparten con Cáritas Jumilla una de la parte de la aportación que nos dais, que es muy importante para nosotros porque la destinamos a los distintos proyectos que Cáritas Jumilla lleva. Nuestro agradecimiento a esta institución, porque para nosotros sois una institución que une a más de 40 bodegas y a su consejo en pleno. Y gracias por ser parte de nuestro compromiso solidario. Paso a relataros un poco nuestra labor, sobre todo en estos dos últimos años tan difíciles con la pandemia. Tuvimos que suspender dos de los proyectos por precaución, porque los voluntarios eran mayores y lo primero es proteger a los voluntarios y a las personas que puedan estar en riesgo, como fue la cocina solidaria y el ropero. El ropero ya ha vuelto otra vez este año a funcionar. Los proyectos que Cáritas Jumilla tiene, el principal es la atención primaria. De la atención primaria se derivan a todos los proyectos. Cáritas Jumilla es cierto que no se inventa los proyectos, trabaja por las necesidades, por dignificar a la persona y la proyección de las familias. Entonces, apostamos por los talleres de empleo también. Bueno, la atención primaria, como os he dicho, se derivan al resto de los proyectos, como son, tenemos el piso de convalescentes de enfermos, que ahora mismo hay cuatro personas, en el cual allí son personas que tienen enfermedad y se van recuperando poco a poco y también se les apoyan las necesidades que se les presenta. Tenemos la escuela infantil, que como bien sabéis, bueno, la inauguración no ha sido todavía oficial. La teníamos en Virgen de Fátima y se trasladó a las instalaciones de las monjas dominicas, como decimos aquí en Jumilla, las monjas en Cerras que eran, en Los Bajos. Ese traslado fue gracias a la aportación de Caritas Diocesana, porque la inversión fue mayor en lo que es la obra y a la cesión de los espacios de la congregación de las monjas. Y, bueno, allí, como bien sabéis, no es una guardería al uso, no es un... puede ir cualquier niño, no es... no hay diferencia, se cubren las necesidades de los... de esas familias, o bien porque se van a trabajar los padres muy temprano, o por otras causas. La guardería, el horario está desde las seis menos cuarto de la mañana hasta las siete de la tarde, interrumpidamente. Allí desayunan, comen, meriendan y ya, pues, las familias lo recogen. La mayoría de las familias que trabajan salen muy lejos de la localidad. El taller de empleo, el taller de empleo que lo tenemos junto con Yecla, es una gran satisfacción para nosotros, los jóvenes que están en garantía juvenil de 16 a 30 años, que están en situación de exclusión, bien porque... bueno, porque no han podido estudiar, o bien porque, como bien sabéis, cuando son jóvenes, pues, hasta que no... hasta que no les llega todo, les llega su momento de estudiar, de madurar, y entonces, para recuperar a esos jóvenes que están perdidos, los que no tienen prácticamente interés, se crearon los proyectos de empleo, junto con Yecla. La gran suerte también que Empresa Te Jumilla colaboran con ellos en el tema de las prácticas de los alumnos. De hecho, también nos han contratado a varios de ellos, que es una gran satisfacción, porque el perfil de los chiquillos, nadie elige donde... nadie elige a las familias, ¿no? Y hay chiquillos que verdaderamente el que le digas tú vales, tú puedes, felicidades, es una gran satisfacción para ellos y para nosotros. Y la proyección que tienen en el mercado laboral, por el riesgo de exclusión que tienen. Luego tenemos el ropero, lo tenemos en la calle Martín Guardiola, esquina con calle Calvario, en los bajos, en el sótano, donde eran también las monjas. Y, bueno, pues allí lo hemos tenido cerrado durante... se abrió hace unos meses, y porque las mujeres decían que, bueno, las necesidades que había en Jumille, sobre todo con vistas al invierno, de mantas y ropa de abrigo, era muy necesario. Porque, como bien sabéis, pues el tema de la pandemia, desgraciadamente, ha tocado mucho en el tema de la familia, en los trabajos, en la economía. Volvemos Jumilla, parece que ahora estamos respirando un poco, pero han sido dos años, casi dos años, muy duros, en los cuales, desde el primer día que nos confinaron, caritas, la caridad no tiene hora, y el autobús que tenemos de la escuela infantil, le quitamos los asientos, cargábamos las cajas, íbamos a todas las casas de las familias que nos demandaban esas ayudas. Y no hemos descansado, hemos aprendido también mucho, porque la sensibilidad, el ver a esas familias con ese sufrimiento que tenían, las muertes que han habido en Jumilla, que han sido bastantes, y lo que hemos detestado, que es un proyecto que tenemos en mente, para ahora, primero de enero, un proyecto muy innovador y necesario. Hemos detestado, con la pandemia, al ir a las casas, hemos detestado muchas personas mayores, que están solas, que necesitan hablar, personas mayores, que no tienen familia, otros tienen familia, y a lo mejor están fuera. Esa soledad es muy triste, casi tanto como la pandemia, y ese proyecto lo vamos a poner en marcha, de visitar, acompañar, en las necesidades que tengan, esos matrimonios o no matrimonios, de personas bastante mayores, que hay en la localidad, que la verdad que creo que se lo merecen, porque es el legado que ellos nos dejaron en su día, porque son personas muy mayores, y han luchado por todos los que estamos aquí hoy en día, y no pueden ser olvidados. Bueno, y luego también invitaros, insisto, al Consejo y a todas las personas que queráis, conocer los proyectos. Yo sé que ahora la situación está difícil, pero sí que nos gusta que cuando las personas colaboráis y con aportaciones económicas, que veáis en situ lo que se hace, que Cáritas a veces parece que es solamente la bolsa de comida, y no, vamos mucho más allá. Tenemos un proyecto también de refinanciación de hipotecas y préstamos bancarios, en el cual, si se puede salvar el tema de la vivienda, salvará entre comillas, pero apostamos antes por una adacción en pago de la vivienda, más que porque los desahucien. Y también un proyecto que se lleva a cabo muy, la verdad, también muy gratificante, en la mayoría de los casos muy gratificante. Y bueno, pues ya felicitado la Navidad, que seamos luz para los que nos rodean, que seamos cautos, porque, como con las juntas, y bueno, pues que esto pase pronto, que nos volvamos a ver un año más y feliz Navidad. Un año más nos encontramos en estas bonitas tierras hermanas, lo cual nos es muy grato, dado a los tiempos que corren y este virus que parece que no nos quiere dar tregua. Agradecemos y valoramos mucho el gesto, pues sabemos que en él va el esfuerzo de todo lo que compone la denominación de origen de Jumilla. Esfuerzo que servirá para ayudar a las personas de Egin y su comarca. Aunque los tiempos son difíciles porque la pandemia sanitaria nos ha llevado a una pandemia social y económica, Caritas Interparoquel de Egin sigue apostando por la dignidad de las personas. Seguiremos trabajando por su promoción y luchando por la justicia y así intentar construir un mundo mejor. Hasta noviembre fueron atendidas en el programa de atención primaria 1.092 personas, 432 hogares ayudados. En el programa de infancia hemos trabajado con 70 niños y sus familias. Además, hemos realizado talleres de habilidades sociales en colegios de Egin y Tobarra. 100 personas han sido atendidas en el programa de empleo por primera vez. 54 han sido inscritas en la agencia de colocación. 110 han recibido orientación laboral. 12 personas han sido contratadas en sectores de hostelería, limpieza y empleo de hogar. De 20 que fueron enviadas a una entrevista de trabajo. Nuestro programa de barrios trabaja en los barrios de Rivera y Calvario, donde se trabaja la convivencia vecinal y la mejora de salubridad y habitabilidad de zonas comunes a través de acciones sociocomunitarias, trabajando con mujeres, jóvenes y las asociaciones de vecinos. Se han intervenido con 182 personas, 500 personas indirectamente y 152 familias. Por nuestro economato han pasado casi 600 personas, 260 hogares ayudados, gracias en parte a vuestra donación del año pasado. Y es que cada gesto cuenta. Por eso, en estos tiempos difíciles, agradecemos mucho más esta aportación, que se destinará de nuevo al economato y que hace real nuestra campaña de esta Navidad. Esta Navidad cada portal importa. Esta denominación de origen está compuesta de grandes caldos, pero también de personas con grandes valores, como la generosidad y la solidaridad, que siguen engrandeciendo la denominación de origen de Jumilla, por supuesto, su consejo. De parte del equipo directivo y del mío propio, desearos a todos una feliz Navidad, un próspero año nuevo, cargado de mucho amor, salud y trabajo para todos. Y apelar sobre todo a la responsabilidad para estos días. Así que, muchas gracias, Silvano, y muchas gracias a todo el Consejo de Denominación de Origen de Jumilla. Gracias. Ya hablamos con María Carmen Martínez, directora de Caritas Interparroquial de Llin. Y, bueno, una visita muy buena, muy positiva para nosotros, para Caritas allí. Sí, siempre nos es muy grato venir aquí a este Consejo Regulador de la denominación de origen de Jumilla, porque tanto Silvano, su presidente, como todos los trabajadores que aquí están, nos hacen una acogida estupenda. Y siempre es muy grato, desde luego, venir. Importante que juntemos algo tan nuestro, como es la tierra, como es el vino tan arraigado en nuestra comarca, también, ¿no?, con la solidaridad y, sobre todo, para mantener todos esos proyectos y todas esas actividades que realizáis desde Caritas. Pues sí, porque además ellos tenían mucho interés, que ya que viene a la denominación de origen de Jumilla mucha uva de allí, de nuestra tierra, pues que el dinero que ellos donan pues que se quedara también allí en la tierra. Entonces, bueno, pues han tenido este acuerdo y llevamos, es el tercer año que venimos, o sea que, y nada, ya te digo, encantados. Has hecho, Maricam, un pequeño balance en tu intervención sobre las personas, los programas, todas las atenciones, ¿no?, que a mí me han tenido desde Caritas. Haciendo un balance, ¿no?, ¿cómo estamos comparándolo con años anteriores de la pandemia? Aún vamos notando, ¿no?, la necesidad que se agrava, ¿no?, con esta crisis sanitaria. Por supuesto, o sea, estamos arañando las cifras del año pasado, lo que pasa es que, claro, pues son un poquito más bajas, pero, claro, la pandemia sanitaria nos ha llevado, nos ha abocado a una pandemia social y económica, entonces, claro, eso va a ser pues muy difícil de superar, pero, bueno, a ver si este año que viene es un poquito mejor, pero nada, mientras que haya gente que lo necesite, Caritas va a estar ahí al pie del cañón. Y, Maricamén, también hemos tenido varias citas solidarias con Radio Egin, su maratón, también el pasado domingo tuvimos esa gala de Villancico, bueno, ¿cómo han funcionado estos eventos solidarios? Pues muy bien, o sea que la maratón todavía no se ha contabilizado más o menos los kilos, Manolo dijo que 2000 kilos se está llevando todo, se ha dejado en el bajo de la iglesia y ahora poco a poco se irá llevando al economato para clasificar por fechas y todo eso. Y el sábado el concierto que también dio la banda del dolor con fila cero, pues también lo hemos sumado todo con los Villancicos solidarios, hubo ahí algunas aportaciones y los Villancicos solidarios pues hasta el domingo llevábamos 2.148 euros. Ahora pues también se mirarán otra vez porque hubo gente que ayer llamó porque no le había funcionado al BISU ni querían hacer una transferencia a cuenta así que no sé, ahora Antonio contabilizará de nuevo y a ver lo que nos supone y rápidamente os lo decimos que nosotros nos gusta decir cuando la gente colabora lo que sacamos o sea que Pues ojalá Maricarmeni sea mucho y ojalá que continúe la gente apoyando toda la labor esa encomiable que hacéis desde la que os damos la enhorabuena gracias Gracias a vosotros que nos abríais esta pantalla y nos acercáis al pueblo de Yen muchas gracias a vosotros y desde aquí quiero pues ya que estamos en estas fechas pues felicitar la Navidad tanto al pueblo de Jumilla como al pueblo de Yen Ya hablamos con la secretaria y tesorera de Cáritas Jumilla bueno cuéntanos esta aportación ¿no? muy fundamental ¿no? para entidades como Cáritas ¿verdad? Pues la verdad es que sí nosotros estamos Cáritas Jumilla en todo en todo pleno estamos muy agradecidos al Consejo Regulador por por acordarse un año más de nosotros Jumilla es que realiza tenemos una población bastante grande y se atienden y se atienden a bastantes familias y la verdad es que es una aportación que nos supone vamos que nos ayuda muchísimo año tras año en los distintos proyectos que llevamos íntegramente nosotros no lo destinamos a un proyecto en concreto porque el proyecto principal es la atención primaria y de ahí se derivan a los demás proyectos y durante dos años estos dos años de pandemia no lo podemos destinar a un proyecto en concreto porque lo que pones de allí quitas de allí vuelves a poner y así porque las necesidades han sido muchas las familias se han quedado en ERTE tardaron en cobrar los ERTE algunos sin trabajo algunos autónomos fatal y entonces pues el ámbito de ayudas ha sido tanto a nivel de educación alimentación y otros y otros menesteres familiares y también habéis notado que se ha agravado esa problemática esa atención que habéis aumentado por la pandemia la crisis económica que derivó y como también decía Mari Carmen en su intervención esa crisis social que también nos ha traído el COVID sí la verdad es que sí cuando pensábamos que se iba viendo un poquito la luz que las cosas iban bien vino la pandemia y hasta hace pues hasta el verano hasta comienzos de verano la cosa se agravó bastante pero ya no solamente a nivel económico y es que la gente psicológicamente le ha afectado el tema de la pandemia y claro esto es el pez que se muerde la cola y cuando piensas que vas a ver la luz pues otra vez estamos ya vamos notando y sobre todo en este último mes vamos notando un índice de aumento de las familias y quería preguntarte porque os he visto a tanto a Mari Carmen como a ti muy atentas cada una de lo que decía la otra ¿no? estáis siempre aprendiendo a ver si podéis mejorar en vuestra atención que siempre muy profesionalizada si la verdad no es que estemos atentas hombre nos estábamos escuchando por supuesto pero como trabajamos en la misma dirección para dignificar a las familias pues la verdad si por si me puede que siempre me aporta Mari Carmen siempre aporta algo alguna idea siempre yo creo que nos aportamos mutuamente para seguir continuando en esta labor que como antes he dicho que la caridad no tiene horas y es gratificante luego también es que te ayuda a relativizar tanto tus cosas personales entonces tiene su el señor sabe poner un poco la mano ¿no? porque caritas en la iglesia y bueno yo con Mari Carmen es que la veo una persona muy muy sencilla muy como nosotros parte de la familia lo comentábamos antes que para los cerca que estamos lo lejos que nunca tenemos yo me acuerdo de ella y con los compañeros tendríamos que ir allí y que lo tenemos cerca pero nunca encontramos el momento yo creo que sí que aprendemos mutuamente en el tiempo que nos conocemos la una de la otra sabes que allí seguro que tienes las puertas abiertas no lo dudo muchas gracias por habernos atendido y enhorabuena por todo lo que hacéis gracias a vosotros y quiero empezar con un brindis esta entrevista ahora con Silvano García del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Vinos Jumilla por la grandísima iniciativa sobre todo Silvano que habéis tenido con las personas que más lo necesitan ¿no? además hablaba con las responsables de caritas diciendo que he juntado algo muy nuestro la tierra el vino pero además acordándonos de esas personas que pasan más dificultades por supuesto como como decía antes pues para nosotros es una labor que nos da que nos da grado poderla repetir un año tras otro esta es la edición número 12 que podemos seguir colaborando con instituciones tan importantes como Caritas Jumilla Caritas Interparroquial de Yim que al final realizan su trabajo dentro del territorio de la denominación de origen Jumilla y bueno pues para nosotros es un orgullo que cada botella que se pone en el mercado de la de Oumilla pues pueda contribuir un poco a devolverle a la sociedad una pequeña aportación y ayudar a la gente pues que tiene pues problemas pues es algo que engrandece aún más de lo grande que es nuestra denominación de origen y bueno vamos a hablar un poco de vino si te parece bien Silvano porque además con ese objetivo solidario además que nos viene bien porque en nuestra comarca siempre los datos del empleo van muy ligados a la tierra a la agricultura y sobre todo también por supuesto al vino como no háblanos un poco de cómo va este año este 2021 que ya lo estamos terminando para la veo bueno pues este año la verdad que ha sido un año positivo en recuperación de ventas el 2020 pues lógicamente fue un año muy complicado para todos los sectores y para el sector del vino también sí que es cierto que el vino en hostelería o sea en hostelería no en tiendas en superficies siguió manteniendo sus ventas pero lógicamente la hostelería pues sufrió mucho y nuestros vinos los vinos mejor posicionados pues al final tienen ese cliente de la hostelería este año ha sido un año de apertura en los últimos meses en el momento que estamos actualmente pues tenemos otra vez problemas por el incremento de la transmisión del COVID y pero bueno lo que es el año en general ha ido ha ido mejor y esperamos que el próximo 2022 pues sea todavía de mucha más recuperación contamos también hemos terminamos hace unos meses es la vendimia una vendimia que nos trajo también buena calidad de uva menos cantidad pero calidad que es la parte que nos interesa y bueno pues ya os puedo adelantar que contaremos con nuevos vinos de mucha calidad para consumir no tenemos ninguna duda la anterior campaña se catalogó como excelente de la denominación de origen Jumilla este año también nos decían enólogos de nuestra denominación que bueno se esperaba menos suba como tú decías pero también se espera que la calidad también mejore esperamos que sea también catalogada como excelente bueno eso vendrá dentro de unos meses pero ya podemos disfrutar de los primeros vinos que hay en el mercado ya tenemos blancos y rosados de esta nueva añada y están muy ricos para acompañar esas comidas y esas cenas que tenemos ahora y que podemos disfrutar pues un poco en familia y con nuestros círculos más cercanos de amigos también pues ¿qué te parece si invitamos a toda la gente que nos está viendo a consumir en estas fechas navideñas algo muy nuestro como es el vino que acompaña cualquier plato estupendamente nochebuena nochevieja reyes cualquier cita con los amigos pues el invitado que os falta en esa comida en esa cena este año es esta copa la copa de Jumilla que no puede no puede faltar de ninguna manera para poder celebrar ese evento así es que a disfrutar con el vino de Jumilla pues a disfrutar